Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Hola a todos y a todas, soy Carlos Beltrán Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Esoplanet Radio Show Aquí en Vicious Radio Como sabéis estaremos disfrutando durante la próxima hora de todas las novedades de Tecno como siempre en formato set También recordaros que podéis seguirnos a través de todas nuestras redes sociales Tanto de Facebook o Twitter, de Esoplanet Radio Show o de Carlos Beltrán Ahora ya sí, sin más preámbulos, comenzamos este nuevo episodio de Esoplanet Radio Show en Vicious Radio Un saludo a todos y a todas de quien nos habla Carlos Beltrán Vicious Radio Sonido Sonido de club Sonido de club Sonido de club Sonido de club Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.